Me encanta comer palomitas de maíz cuando veo películas. Vaya, Mónica tiene palomitas de plata. Delicioso. Un crujido muy agradable. ¿Y qué tiene Bella? Mis palomitas son de oro. Oh, se acabaron. Qué lástima. Necesito más. Hola. ¿Por qué no funciona? Quiero más palomitas. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡La máquina está loca! No entiendo. ¿Dónde estamos? Oh, hola a todos. Qué gusto verlos. ¿Dónde está nuestra comida? Vaya, es una hamburguesa. Genial. Por fin puedo comer. ¿Qué es eso? Yo tengo una hamburguesa de plata con billetes. 100, 200, 300. No está mal. Y yo tengo una hamburguesa de oro. Con monedas. Eres la más afortunada. Jess empieza. Encantada. Apenas puedo aguantarme. Mmm, qué delicioso. Es tan fresca y suave. Nunca he comido nada mejor. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? El pájaro se llevó mi hamburguesa. Vaya. Eso fue inesperado. ¡Oh, no! ¡Qué asco! Mónica. Acabemos con esto, ¿sí? Empieza a comer tu hamburguesa. No es una mala idea. Tienes razón. Pero primero tengo que quitar los billetes. Muy bien. Ahora sí puedo probarla. Mmm, delicioso. Me gusta. El sabor de la plata. Me encanta. Oh, gracias por apoyarme en un momento tan difícil. Mónica está comiendo y yo tengo dinero. ¡Wow! Tomaré un poco. Mmm, qué buena hamburguesa. El chef se esforzó. ¿Dónde están mis billetes? Recuerdo haberlos dejado aquí. Pero ya no hay nada. ¿Dónde están mis billetes? No crees que fui yo, ¿verdad? No necesito tu dinero. Oh, ya sé quién fue. No sé a qué te refieres, Mónica. Pronto lo entenderás. Seguridad. Necesito su ayuda. Me robó mi dinero. Ahora lo solucionamos. Aquí tiene. Gracias. Excelente. Puedes quedarte. Le buen trabajo. Mejor lo hubiera gastado yo. Bueno, chicas, ahora es mi turno. Mi hamburguesa es tan pesada que no puedo levantarla. De acuerdo, voy a tratar de morderla así nomás. Mmm, el pan es muy suave. Excelente. Qué atractivo se ve esa hamburguesa dorada. Sí, me encantaría probarla. ¡Oh, mi diente! Me lo golpeé con un lingote de oro. ¡Oh, no! ¡Miren lo que le pasó a mi sonrisa de Hollywood! No te preocupes, Bella. Conozco una salida. Necesitas un tic-tac. ¿Crees que eso me ayudará? Lo dudo. Bueno, voy a probarlo de todos modos. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Me veo bien? Ah, sí. Todo está perfecto. Estamos esperando nuestras porciones de comida. ¡Qué extraño! Esto no se ve comestible. ¡Qué hermoso! Este zapato de oro parece salido de cuentos. Y el mío como si acabara de llegar de la pastelería. Ustedes tienen suerte como siempre. Yo tengo una desgracia. No sé qué hacer con esto. Parece que alguien lo ha usado por mucho tiempo. ¡Oh, qué asco! Saca eso de la mesa. Creo que tengo una idea. Tengo un zapato exactamente igual. Así que voy a probármelos. ¡Excelente! Nos alegra que te haya gustado. Ahora voy a comerlo. Mmm, es delicioso. Me encanta el chocolate. Y los caramelos de encima van perfecto. Qué pena que no pueda probarlo. Lo siento, Jess. ¿Qué crees que estás haciendo? Ni siquiera pienses en morderlo. ¿Listo? Terminé. Oye, te has ensuciado un poco. Oh, vamos. Son pequeñas cosas. Lo limpiaré. ¿Mejor? Ahora tienes un bigote y barba. Pero son comestibles. Bella, mejor empieza con tu zapato. Bueno, tengo algunas ideas. Voy a necesitar unas pinzas. Me ayudará a conseguir las piedras. Mmm, son comestibles. Genial. Eso pensé. Deseenme buen provecho. Genial. Bella tiene un zapato dulce. Quiero probarlo. Lo siento. Esto es lo único que conseguirán. El zapato es completamente mío. Entonces tendremos que darle una lección. Veamos qué dice sobre el tabasco picante. Mmm, el chocolate es tan rico. Me pregunto si tiene un relleno. Creo que sí. Hay algo aquí. ¡Oh, no! ¿Por qué está tan picante? ¡Fuego! Genial. Nuestro plan funcionó. ¡Ayuda! Necesito agua. Bueno, todavía me queda algo. Oh, desapareció. Sé que fueron ustedes. ¿Cómo puedes pensar eso? Por supuesto que no. ¡Qué enorme pastel! Y tiene una corona encima, como yo. Mi pastel no se ve peor. Eso es seguro. Me gustaría probar ambos. Mi pastel está más o menos. Porque no es un pastel. Es una magdalena seca. Bueno, espero que las cosas no sean tan malas. Esto está duro como una piedra. No puedo ni comerlo. Se me ocurrió algo. Un segundo. Tengo que partir mi magdalena. ¿Qué estás haciendo, Jess? Listo. No se asusten. Ahora definitivamente puedo comer estas piezas. No está tan mal como lo pensé. Solo que un poco seco. La magdalena está atascada en mi garganta. Me gustaría probar ese pastel. Si quieres, te digo cómo sabe. Por cierto, huele fantástico. Mmm, delicioso. Pero falta algo. Ya sé. Tengo que agregar más crema batida. Los sabores complementan perfectamente. Veamos. Se ve mejor que antes. Oye, ¿no quieres compartir con tu amiga? Claro, sírvete. Oh, qué codiciosa. Eso no es suficiente. Eso no es lo que quería. Deja de enojarte, Jess. Yo sé que tienes hambre. Probablemente tengas razón. Y el hambre me hizo pensar en un plan astuto. Veamos si te gusta el pastel con pasta de dientes. Mmm, quiero más. Qué extraña es esta crema. Jess, ¿tú otra vez? Mejor mira cómo como. No puedo parar. ¿De dónde viene ese extraño sabor? Esto no es crema. ¡Qué asco! Qué raro. Pensé que te había gustado el pastel. Admítelo, fuiste tú, ¿verdad? Ahora tengo que tirar el pastel. Chicas, no peleen. Mejor miren esta obra maestra. La corona brilla. Increíble, ¿verdad? Me pregunto si el sabor es igual de bueno. Mmm, qué deliciosos caramelos. Oh, no. ¿Qué está pasando? Creo que exageré un poco con la velocidad. ¡El pastel va a salir volando! ¿Qué has hecho, Bella? Mi pastel está arruinado. Y nosotras embarradas. Toma lo que queda de tu pastel. Lo siento, fue de casualidad. Estoy cansada de esperar. Nuestra comida está aquí. Genial. Se ve muy bien. Totalmente de acuerdo. Tengo una caja entera de gusanos de goma. Y yo tengo fideos instantáneos. Por fin voy a comer. Pero ustedes tienen más suerte. Está bien, tengo que aceptarlo. No debo compararme con los demás. ¡Cuántos fideos! Increíble. Mmm, delicioso. Es el mejor plato del mundo. Quiero más. Se necesita poco para ser feliz. Oh, qué tales modales. No sabe cómo comportarse. No me importa. Lo principal es que puedo disfrutar de la vida. Ustedes no van a entenderlo. Dame ese tenedor. No puedo mirarte comer. Bueno, puedo hacerlo sin el tenedor. Aunque ya no hay fideos. Qué lástima. Así que es mi turno de comer. Qué apetitoso se ven esos gusanos dulces. Ya quiero probarlos. Y voy a hacerlo con palillos. ¿Cómo se debe? Mmm, es mejor de lo que pensé. Hay tantos sabores diferentes. Me gustaría probar uno de esos. Espero que Mónica no se dé cuenta si como un poco. Claro que sí lo haré. Eso no funcionará. Devuélveme mi comida. Y no vuelvas a quitarmela. Es demasiado sabroso para compartir. Me lo comeré yo sola. No necesito ayuda. Oh, esperaba probar al menos un bocado. Listo, no queda nada. La caja está vacía. Sí, solo quedo yo. Qué bueno. Es oro de verdad. No puedo comer esto. Así que voy a ponerme joyas. Se ve extraño. Simplemente no saben nada de belleza. Pero yo tengo oro. A mí también me gustaría tener eso. Y creo que tengo una gran idea. Agárrate fuerte, Bella. Pronto tu oro será mío. ¿Qué está pasando, Jess? Ya basta. Bella tiene razones. Hora de que pares. ¿Qué has hecho? ¿A quién me parezco ahora? Es horrible. La comida cara no siempre es la más deliciosa. Así que no busques riqueza. Solo vive y disfruta de lo que tienes. Es hora de decir adiós. Te deseamos un buen día. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!